...público, exacto, ahí tienen ustedes que es un velorio, un velorio, un velorio, música de velorio ...con esa música te despidan, mano ...que agarran, ya van vianesas, este condenado chispita, mano ...ay que gracias, hermano, ahí tienen ustedes que es un velorio, mano, todo el mundo está llevando la caga del muerto, él lo lleva, mano ...pensaba el condenado tripón, y ven, se oye que de adentro, señor Bernal, de adentro de la caja tocan, toc, 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 y dice ...María, dice, estoy vivo ...María, todavía no acaba, güey, dice, María ...y qué dice el otro ...dice, estoy vivo, dice, y se acerca la esposa y le dice, cállate, güey, dice, ahora va a resultar que sabes más que el doctor ... ...que bárbaro, Johnny, petardo, Johnny ...le tocaba, le decía, María, dice, le dice, estoy vivo, le dice ...ya, Johnny, 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 ¿a dónde vas, Johnny? Ven ...la dice, estoy vivo, le... ...ay, Johnny, petardo ...qué pasa, Johnny, ¿qué haces? ...me pegué en mi patita, bien gacho, mano, mire cómo se hizo, mire cómo se hizo ...mantienen ustedes que llega un sapo, señor ...otro buen chiste, un buen chiste, señor ...lo veo muy interesado, mano, llega un sapo, mano ...a un restaurante se sienta todo muy horundo, mano, así se sienta el sapo ...se sienta, así, música de que se sienta el sapo, por favor ...esas eran sus patitas que le colgaban, mano ...y dice el sapo, dice, le dice al mesero, le dice, cámsamidad, no sé por qué, porque era el México, pero así le dice, mano ...él le dice, se me están cayendo los pantalones, eso lo digo yo ...y dice, y dice el sapo, dice, señor, me puede traer una sopa ...dice, cómo no, usted va al mesero, le trae la sopa, mano ...al sapo ...al sapo ...y luego el sapo vuelve a llamar al mesero, dice, mesero, inmediatamente venga usted para acá, le dice ...el mesero, dígame usted, señor ...y el sapo dice, oiga, ¿y mi mosca? ...ay, ay, 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 qué bárbaro, Johnny, petardo, qué bárbaro ...está buenísimo, le dice, déjame explicártelo ...a ver ...es que quería mosca ...no, sí, ya lo entendí, petardo, pero bueno ...le dice la maestra, le dice, le dice al hijo del mesero ...pepito ...le dice al hijo del mesero que le había traído la sopa, le dice, le dice la maestra, le dice, oye, dice, le dice ...le dice, niño, le dice ...le dice, le dice que tu papá, dice, atiende sapo, dice ...por eso no está chistoso, pero al calco, la maestra, le pregunta ...pero es el contexto histórico, ¿me entiendes? ...le dice a la maestra, a ver, Ramoncito, le dice, Ramoncito, o sea, era, 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 acá el maestro lechuguita, ¿no? ...candor anillo ...le dice, dice, Ramoncito, dime, dime, por favor, ¿qué me puedes decir de la muerte de Napoleón? ...y le dice el niño, dice, ay, pues que lo siento mucho, maestro ...o sea, porque le dio pena, que se murió, ¿quién era Napoleón, güey? Napoleón una parte, hombre, un... ...ah, es que ese estaba en otro salón, mano ...porque esas eran clases de inglés, ¿sabe? ...que, barro, ñoni ...ahí tienes, mano, ahí tienes, mano ...a ver, maestro ...uy, mano ...venga ...que de repente ...un chiste serio ...y, claro, no, llega un señor al doctor, le dice, oiga, doctor, si usted es muy mal doctor, le dice ...ahí va, ahí, le dice, usted es muy mal doctor, le dice ...qué chiste ...a que se lo tenía que decir tres veces, usted es muy mal doctor, le dice ...que me estoy acordando, güey, en el suyo se me olvida todo ...sóplele ...y dice ...ni que fuera velita, mano ...y, oiga, doctor, usted es muy mal doctor, le dice, ¿por qué? ...porque se inflama el doctor con esas declaraciones, mano, dice el doctor ...por qué, dice ...por qué, le dice ...y, porque usted me dijo ...hace un año me dijo que me quedaban doce meses de vida ...y míreme, aquí estoy ...y, el doctor saca una pistola, le dispara y dice ...el que fije ...ah, hombre, qué bárbaro, qué bárbaro ...a ver si ponen un tapete menos resbaloso, güey, no manches de vida ...petardo, petardo, venga, venga ...tengo el último, el último de los ciclos ...el último ...y me despido de Corea, mano, porque tengo que ir a una gira artística por Singapur ... ...Singapur y Hong Kong ...Singapur y Han King Kong ...ahora, pero un buen chiste, petardo, un buen chiste ...Johnny petardo, el mejor chiste del día ...ayeron ustedes que operan a una persona, a un individuo, a un señor ...era una persona, él, hermano ...operan, hermano ...sale de la astenecia ...¿cómo se llama esa onda, pa' dormir? ...anestesia ...ah, no, pa' dormir se llama los protagonismos ...oh... ...sale de la, ah, pues, anestesia esa ...todo, pues, sacado de onda, abre los ojos ...lo ve y dice, doctor ...dígame, ¿cómo salí de la operación? ...y el cuate le dice, no, pues yo no sé, hermano ...yo soy San Pedro, hermano ...ah, ay, cuidado, cuidado ...oye, ¿qué tienen por abajo? ...ya, ya, 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 petardo, deja eso, petardo ...está muy bonita, la vida ...petardo, deja eso, deja eso ...no tiene nada ...petardo ...petardo ...no tiene nada la piedra, hermano ...déjeme abrirle la cabeza ...no, déjeme, vamos ...muy bien, petardo, gracias, gracias, petardo Público querido, los adoro, los adoro, I lost you, I lost you, Osalos por ella.